El organismo autónomo de recaudación OAR de la Diputación de Badajoz se ha convertido en uno de los cinco organismos públicos del país que cuenta con el máximo reconocimiento de excelencia en la gestión que se concede en España. En concreto, el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha recogido hoy el sello de excelencia europeo EFQM 500+, de la mano de la directora del Club de Excelencia, Mercedes Hernández. La entrega se ha llevado a cabo en el marco de la celebración de las jornadas Clarum que ha organizado el OAR en el edificio siglo XXI y que se presentan como punto de encuentro para combatir experiencias y reconocer el esfuerzo conjunto realizado por entidades públicas, instituciones y ciudadanía. Entre otros objetivos y en aras de buscar la máxima transparencia, en estas jornadas se facilita por parte del organismo provincial a las nuevas corporaciones municipales un informe personalizado de fiscalidad municipal. Este informe se convierte en un valioso instrumento de asesoramiento técnico tributario que permite a los ayuntamientos obtener una visión completa del Estado General de su hacienda local y de gran utilidad tanto a la hora de elaborar sus presupuestos municipales. El presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido que este tipo de certificados de excelencia se suele conceder en el ámbito de la empresa privada, pero el hecho de que se haga a un organismo público es fruto de un firme compromiso a la hora de llevar a cabo la gestión y prestar los servicios a la ciudadanía. Lo que acabamos de ver hace unos momentos, la entrega de estos galardones a la excelencia, suele ocurrir con cierta frecuencia en la empresa privada, porque la empresa privada pretende ser competitiva para, lógicamente, dar y prestar un mejor servicio a sus clientes y así ampliar esa cartera de clientes. El que eso suceda en la pública es consecuencia de un firme compromiso. De un firme compromiso con nuestros clientes, que son los ayuntamientos y organizaciones que deciden depositar su confianza en nosotros para que les gestionemos sus tributos. Un certificado, como reconoce, que permite a LOAR ser punta de lanza en cuanto a recaudación de tributos. Y nos permite ser punta de lanza en cuanto a los sistemas de recaudación en España. Yo me siento tremendamente orgulloso de ser presidente de una diputación que busca la excelencia. Yo quiero agradecer especialmente al gerente, a Manolo Cordero, pero también a todo el equipo de LOAR que con tanta pasión y durante tantos años haya puesto sobre la mesa una estrategia para llegar aquí, para llegar a la excelencia. Porque muestra que somos probablemente el primer organismo autónomo excelente y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del empeño, del trabajo, de la dedicación, de una forma de trabajar, de una forma de organizarse y una forma también de analizar los distintos procesos con el objetivo de llegar a ella. En este evento también se ha procedido a la entrega de un total de 13 radares a otras tantas localidades con el objetivo de mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Las jornadas se presentan bajo el título Clarum y es que desde LOAR se quiere mostrar el compromiso con la claridad y la excelencia, como ha reconocido el gerente Manuel Cordero. Este ha expresado que el objetivo no es otro que el de aportar luz al diseño de una administración proactiva y que pretende adelantarse al futuro. Y por ello llevan trabajando en el camino hacia la excelencia desde el año 2009, consiguiendo diferentes sellos y renovándolos. La excelencia es la aspiración máxima que se debe de tener. Nosotros llevamos nueve años, llevamos desde nueve años trabajando en excelencia, trabajando con planes estratégicos, trabajando con procesos y claro que se plasma porque realmente lo que pedimos al ciudadano que nos diga qué necesidades y qué expectativas tiene para resolverlas. No es una cuestión de que la propia administración diga lo que haya que hacer, sino que nosotros es al contrario, es preguntar al ciudadano, usted qué necesita. En época que atravesamos de crisis, pues son medidas favorecedoras de que puedan cumplir las obligaciones de pago, pero a lo mejor aplazando o fraccionando sus tributos.